Uy, definitivamente que este pelo corto no es tan... Mis chicas con peluca y todo el día de hoy vamos a estar mirando Las cajitas de BoxyCharm de este mes Yo no podía quedarme sin no traerles este video que tanto les gusta Mis plebes, oh my god Creo que este mes va a estar muy bueno Porque BoxyCharm hizo una colaboración con Nordina O sea, Anastasia Beverly Hills Así que estoy esperando, chanitos, de que venga esta caja Porque me enviaron dos en este mes El mes pasado me enviaron tres Oh my god, eso fue como que Navidad abriendo cajas Pero hoy me enviaron dos Bastante bueno O sea, no hay que hacerle el feo No hay que hacerle el pucha Así que vamos a abrirla, chicas Oigan, por cierto Si no me siguen en mis redes sociales Por favor, vayan a hacerlo Síganme en Facebook Síganme en Instagram, chicas Porque por allá yo estoy activa todos, todos, todos los días Y Dios mío Ustedes se pierden de lo que realmente pasa en mi vida Si no se quieren perder de eso Vayan a seguirme allá Facebook e Instagram Ay no, la peluca Me siento así como no sé cómo Pero es que necesitaba usarla A veces necesitaba verme diferente Pero como que no es mi look, ¿verdad? Como que pelo cortito y copete así de la secundaria No va mucho Bueno, para las que no saben qué es BoxyCharm Les cuento, chicas Que es una cajita de suscripción mensual En la que ustedes llenan un formulario Y les vienen productos de belleza Productos de cuidado de la piel Productos para el pelo Y todo eso Lo que venga en esas cajitas Depende muchísimo de lo que ustedes contesten al momento De llenar ese formulario Así que vamos a abrirla Se las voy a poner así como todo el tiempo Yo se las pongo Y ustedes van a verlo primero A la one, a la two A la one, two, three, tan, tarán Ok Vamos a ver, chicas Qué es lo que este mes nos trajo Dice BoxyCharm Fantasy Sí, en esta tarjetita vienen detallados Todos los productos que vienen en esta cajita Igual con el precio y todo Ok, lo primero que miro Porque está bastante grande Es esta cosita de Farmacy Mira, Whipped Greens Déjenme les digo Ok, es un limpiador para la cara En tipo foaming Dice que te va a limpiar absolutamente todo La suciedad, el aceite, las impurezas Causadas por la contaminación Además, dice que tiene un precio de 28 dólares Y que al usarlo te va a ayudar Ajá, trae extracto de papacha Y moringa Dios mío Dice que te va a ayudar a restablecer la piel Y a darle una hidratación profunda Por estas cosas es que les digo Que vayan a seguirme a mis otras redes sociales Porque este no lo puedo utilizar en este momento Y no puedo decirlo así como que Me gustó o no me gustó Así que vayan a seguirme allá a mi Instagram Por allá les voy a estar contando Lo segundo que miro A ver qué es esto Ok, déjenme se los enseño Es un lapicito de la marca Que no la había escuchado nunca Billion Dollar Brows Tiene un precio de 16 dólares Es un precio bastante decente Es lo que vale normalmente un lápiz para la ceja Y pues nada de espectacular, chicas Dice que te va a dar una ceja muy precisa Y que tiene su lapicito así como que bien delgado Para que tú hagas pelito por pelito Me enviaron la tonalidad taup Taupé No sé cómo se diga Déjenme, me hago para acá Y miren, así es como se mira la puntita Sí, se mira bastante delgadita Buena para hacer esa marcación de pelito por pelito Bueno, ahorita lo vamos a estar usando Qué bueno que no me hice las cejas, chicas Ah, porque para las que son nuevas Son primerizas viendo este tipo de videos Van a decir, Yoshi, ¿por qué estás así? Dios mío, sin pintar Bueno, ese es el caso, chicas Siempre los empiezo Abro las cajitas Y veo qué es lo que viene Porque, por ejemplo En este caso que venga un lapicito para la ceja Bueno, lo voy a utilizar El chiste aquí es utilizar La máxima cantidad de productos posible Para así yo poderles decir Oigan, me gustó este No me gustó lo otro O sea, yo poderles dar mi opinión Lo tercero, chicas Que estoy mirando Vean, viene en esta cajita Y esto es de la marca Dermelect Cosmeseuticals Outcrease Retinol Gato, mágina Es un suero, chicas Es un suero de retinol Tiene un precio de 39 dólares Dice que esto es directamente Para las líneas finas Para las arrugas Para la piel que es gruesa O que está dañada por el sol Dice que la fórmula te va a rehidratar Y que es tremendamente efectiva Y concentrada Wow Esto me va a servir, mis hielas Oigan, y algo que me llama la atención Es que es para todo tipo de piel Wow Otra cosita que miro por aquí Es este que está súper sellado Se llama Gen Skin Vean, viene en esta cajita No encuentro aquí Donde está esa cosa Oh, ya lo encontré Se llama Generation Skin Y dice que son Oh, esto me va a gustar Son unos parches, chicas Son unos parches que te van a hidratar La zona de la ojera O sea, el contorno de los ojos Déjenme lo abro inmediatamente Y me lo pongo Miren, chicas Así es como viene Oh, my God A mí estos parches me encantan De verdad que Este tipo de parches Es de las mejores inversiones Que ustedes pueden hacer No es para ponértelo todos los días Más bien, yo lo recomiendo Cuando de plano Si sientes que traes muerto aquí O que te desvelaste O que lloraste No sé O sea, situaciones como esas Te dan una hidratación tremenda Digo, estos no sé Cómo vayan a funcionar Ahorita les cuento Pero, oh, my God Ahí está, mira La Yoshime Pachuda Claro que sí Estaba leyendo que dice Que los debemos de dejar Por 15 minutitos, chicas Y debemos de estar checándolos Porque estos se resbalan, eh No queremos que estén Más abajo de lo que deben de ir O sea, queremos que aprovechen Absolutamente Toda el área, mira Vamos a estarlo subiendo Ok No se me pongan muy Muy criscarás ¿Sí saben? Aguántenme con eso Chicas, y lo último que miro Wow, son estas esponjitas Miren qué lindas están Estas tienen un precio De 20 dólares Son cuatro esponjas Dice que están libres De látex Son 3D Acá, mi hijo Eso no sé Qué es eso de 3D Pero bueno Y nada, son Son esponjas Completamente normal Ay, no Se me está Se me está bajando Este Son esponjas Les digo Completamente normales Que tienen diferentes Como formas Para alcanzar Diferentes ángulos De la cara Así que Ahorita también Las vamos a estar Utilizando Pues ¿Qué les diré? Esta cajita Como que No sé No sé Cuéntenme ¿A ustedes les llegó Esta cajita? ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Si esto sirve O sea, si los parches Sirven El retinol También Si sirve Y este cleanser Creo que valió la pena Si no No, mi siedad Les creanlo o no Ya pasaron 15 minutos Y ustedes lo pueden notar Mira, ya se miran secos ¿Si ven? Entonces vamos a quitarlo ¡Mmm! 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 Se siente bien fresquito Se siente bien bien hidratado Pero de eso Me voy a dar cuenta Ya que me esté maquillando Pero ahora sí Vámonos Ay, déjenme me acomodo Vámonos con la cajita La grande Es la que de verdad Espero, espero, espero Que venga algo de Norvina Así que a la one A la two A la one Two Three Eso, mamona Sí viene, plebe Sí viene O sea, ustedes saben Que este no es un video De Boxy Charm Yo shime Si no se cae la tarjeta Y sí, nos vino, chicas Desde que la abrí Le miré ese colorcito Así como púrpura morado Dije De aquí soy, mi siela Pues así está La tarjetita, chicas Mira Boxy Charm Por Norvina y Anastasia Esta es la cajita premium Cuéntenme, plebe Si ustedes la compraron o no Oh my god Tengo muchas ganas ya de abrirla Oh, y está súper bonita Déjenme se las enseño Así por dentro Viene con todo Este diseño Boxy Charm Premium Norvina por Anastasia Desde que miré Que iban a sacar Esta colaboración Yo dije Oh my god Ojalá que me la envíen Y sí, bendito Dios Aquí está Ok En la tarjeta, chicas Nos dice todos los productos Que vienen Obviamente Vienen productos de Anastasia Y viene la paleta Que hizo Norvina En colaboración Con Anastasia De Elige Que para acá Es lo mismo, chicas Es lo mismo Y en la tarjetita, chicas Nos dice que viene Un 50% de descuento Cuando compras O sea, compra uno Y llévate el siguiente Con el 50% En la página De Boxy Charm No, no de Boxy Charm De Anastasia De Anastasia Así que Está bastante padre Ok Vienen dos tarjetas Dos tarjetas Por si nos quedaba la duda ¿Verdad? Lo primero que les voy a mostrar Chicas Y es porque Es lo primero que viene Así grande En esta En esta caja Y es la paleta De Anastasia Beverly Hills Por Norvina O Norvina Por Anastasia Beverly Hills Sí Es Norvina Por Anastasia Beverly Hills O sea Me llama la atención Que todo el concepto Es así como morado Pero el paquete De la paleta Es naranja O sea Que tiene que ver Una cosa Con la otra Mercadotecnia Quizá Oigan Viene O sea El paquete Me gusta Aquí se Mira que hay dinero Eso Ustedes saben Que yo soy una gran fan De las paletas De Anastasia La mayoría Me han gustado Digo Como todas las marcas Unas cosas salen buenas Otras cosas No tanto Pero en su mayoría Las paletas Son bastante buenas Eso sí Son polvosas Pero recuerden Que una paleta polvosa No necesariamente Significa Que es de mala calidad Y bueno Aquí está chicas Se las presento Y esto me recuerda mucho O sea No sé Es que la tonalidad La gama de tonalidades Que están utilizando Aquí enfrente Para el empaque Me recuerda mucho Como otoño Ok 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 ¿Se equivocaron? Ok O sea No estaba esperando No estaba Ay no estaba esperando Esto Ok Está muy Ay ya se miren ustedes Está muy padre O sea Está bien grande Esta paleta Chicas Está súper bonita No sé cómo está La pigmentación No sé cómo está La calidad Pero así viéndola Se mira Muy 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 linda Me brinca mucho Como La combinación De tonalidades Sinceramente Esto no era Lo que yo estaba esperando Déjenme ver En mi teléfono Quizá Este iban a enviar Varios tipos de paletas Según yo Me iba a llegar Una que es como Totalmente morada Déjenme ver No plebes Ya me di cuenta Mira aquí estoy En el teléfono Y podía venir La volumen 1 Que es la que pensé Que me iba a venir O la volumen 3 Que es la que me vino A mí Que es esta Ok Y saben que Leyendo los comentarios La mayoría de las personas Quieren el volumen 3 Y yo no sé Por qué quería El volumen 1 O sea Yo quería la morada Bueno Vamos a ver Qué sacamos Con esa paleta Porque yo en mi cabeza Yo decía Dios mío Si me viene esa paleta Yo ya tengo aquí Lo que quiero hacer Y bueno plebes Les cuento Que esta paleta Tiene un precio De 60 dólares O sea Yo nunca compro De una paleta Y nos hace Que me valga 60 Casi Pero no Ok 60 dólares Vamos a ver Qué onda También chicas En esta paletita No 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 es la paletita En esta cajita Nos viene Este par De pestañas Que tampoco No he comprado yo Pestañas chicas De aquí De esta marca Tiene un precio De 12 dólares A ver Déjenme verlo Las miro muy Que ule que que Las miro muy Chiquitas chicas A mí en lo personal No me gustan Las pestañas Que son así Tan delgaditas Porque luego No se me miran No funcionan En mis looks Porque mis ojos Son más o menos Grandes Tengo párpado así Entonces este tipo De pestañas Creo que no me funcionan Pero vamos a ver Tienen un precio Les vuelvo a repetir De 12 dólares Y te las puedes poner Hasta 20 veces Lo siguiente chicas También que miro aquí Es un Esto me gusta Es un labial A mí me gustan mucho Los labiales De Anastasia Espero que tengan La misma fórmula O en su caso Que sea re mejorada Porque les digo A mí me gustan Muchísimo Este tiene Déjenme les digo Un precio De 20 dólares Y a mí Me enviaron El tono Mal Estos son totalmente Mate chicas Secan Son indelebles Les digo A mí me gustan Muchísimo Otra cosita Que me tiene Muy emocionada De probar Porque no la he probado Es esta Máscara Que también Pues todo esto Que les estoy enseñando Es de Anastasia Beverly Hills Esto chicas Tiene un precio De 25 dólares Vamos a ver Qué tal Déjenme se las enseño A mí me gusta mucho Ay está súper bonita Mira Déjenme les digo Cómo viene el empaque Se siente Se siente pesado Esto Me gusta que el aplicador Sea chiquito Vamos a ver qué tal Tiene un buen tamaño Más grande De lo que normalmente A mí me gusta Utilizarlo Pero vamos a ver Qué tanto podemos hacer Con esta máscara De pestañas Lo siguiente chicas Es un brow definer Estos ya son Súper característicos De la marca De Anastasia Este lapicito Déjenme les digo Que tiene un precio De 23 dólares Son lapices Para las cejas Chicas Miren Viene con su spoolie Y de esta parte De acá Pues ya ustedes Les sacan El lapicito La puntita Digo Nada espectacular Me gustan Los lápices De Anastasia Pero tengo Mucho tiempo Que no los utilizo Y por último Chicas Wow Esto es un Loose powder O sea Un polvito Translúcido ¿Ves cuánto cuesta Esto? Déjenme les digo 38 dólares Dice que es perfecto Para iluminar Para sellar El maquillaje Dice que es Muy liviano Eso es algo Que a mí me gusta Y que busco En los polvos Porque saben ustedes Que tengo textura En la piel Y además Si son muy pesados Olvídense Se me ve como Un cartón La cara Dice que te va a dejar Un efecto Totalmente Flawless Que es mate Además Dice que te va a desvanecer Muchísimo Con las imperfecciones Súper grande Ok chicas Vamos a ver Que podemos lograr Con lo que nos vino En estas cajitas De BoxyCharm Plebes Me voy a hacer La ceja Y voy a estar Utilizando El lapicito El B B De B No voy a utilizar El de Anastasia Porque quiero probar Otras marcas Las voy a peinar Y vamos a ver Que tal Tiene muy buena Pigmentación Este lápiz Mira En cuanto Lo dejo caer Pigmente increíble Bastante bien Plebes Sinceramente No sé Ni que me voy a hacer En los ojos Pero bueno Ay es que Esta paleta Tiene demasiadas tonalidades Chicas O sea para mi Va a ser imposible Utilizarlas Todas Está pesada Esta paleta Pero bueno Vamos a empezar Se me antoja Algo muy rosado Entonces Ajá Oigan Estas paletas Bueno Al menos Esta sombra Estoy utilizando Esta La B3 Así se llama Chicas No tira nada De pigmento Se me hace súper extraño Porque tocando Precisamente Esta tonalidad La fórmula Es muy distinta A las paletas De Anastasia Entonces Vamos a ver Vamos a ver Y les quiero decir Que la pigmentación También Oh Si Voy a poner Este rosita Lo voy a poner Así Porque De la otra manera Siento que no me estaba Funcionando el asunto Y no quiero que se me vaya a caer El evento Plebes Me voy a ir con el A2 Que es una naranjita Estoy utilizando La misma brochita Según yo les dije Que algo muy rosadito Pero Vamos a ver Que resulta Oigan Algo que si les puedo decir Desde ya Es que No sé Plebes Si ustedes han utilizado Esta paleta Por favor Déjenmelo saber Si se sienten como yo Porque hay algo Que me dice Como que Estas paletas No vienen No vienen de Anastasia O sea No es A lo que yo estoy Acostumbrada Y esperaría Que O sea Ok Es Norvina Pero Sacado por Anastasia Entonces No sé No sé Que sucede Pero la O sea La pigmentación La manera en que se aplican Chicas Lo estoy viendo Lo estoy viendo Muy barato Esto Chicas Voy a aplicar El E2 Que es como Un rojito Tinto Más o menos Y lo que quiero hacer Es como Intensificar Un poquitito Porque Híjole Pledes Ese naranja Es un desastre La verdad Es un desastre 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 No pensé Que lo iba a decir Pero es un desastre De sombra No se pone O sea Es bien difícil Difuminarlo Ustedes pueden ver Los parches Que se miran Vean O sea Como que no se integran Las dos sombras Y ya le pasé Varias Varias veces Varias técnicas Varias brochas Y sigue siendo lo mismo Entonces No sé Voy a intentar Aplicar Este Este tipo Tinto Para ver Que podemos lograr No era lo que yo quería Yo quería Que se mirara Más naranja Entre rosa Y naranja Pero Pues como que No me está ayudando Mucho Ese naranja Ni en rosa Le ves Voy a utilizar De nuevo El naranja Porque es que Yo quiero Que esto se mire naranja Lo estoy aplicando Encima Hacia puros Golpecitos Y creo que De esta manera Si me Si me funciona Mira Como para Empaquetar El tono Pero no Para difuminar O sea Difuminado Se miraba Bien feo Pero así En el párpado Creo que sí Se mira más bonito ¿Verdad? No sé Le ves Yo no sé Que parezco Pero mira Me está gustando Hasta ahí Me está gustando Voy a aplicar Un tonito Así como que Más oscurito En la parte Esta de aquí Estoy aplicando El C4 Es distinto Al que apliqué Aquí en la parte De arriba Ustedes saben Que a mi me gusta Mucho ahumar Todo esto ¿Ustedes creen Que esto salga bien? Pónganle pausa En este momento Al video Y vayan a dejarme Un comentario Díganme Yoshime De planos En un desastre Yoshime Ya está saliendo Perrísimo de París Las quiero leer Le ves No se nos puede olvidar Aquí el lagrimal Y vienen varias Varias sombras Que me gustaría Muchísimo utilizar Mira Viene esta doradita Aquí Otra Es más doradita Como más Más tirándole naranja Esta más cobrizo Entonces no sé Me voy a ir con la C1 Creo que esta me puede Solucionar la vida En este momento Trae mucho glitter Es lo que estoy mirando Si algo les puedo decir Es que las sombras De Anastasia O sea Las que son de Anastasia Y que son así como shimmer Están bien padres Pero estas Pues no sé Ok Está bonita Chicas Está muy bonita Mira Muy muy linda Si Y chicas Como se dieron cuenta Ya puse un poco de delineador Y ahora voy a poner Máscara de pestañas Porque quiero poner Unas pestañitas Voy a poner Estas que venían Aquí en la caja Para ver que tal Pero Desde ya sé Que No creo que me vayan A gustar mucho No es que no me vayan A gustar Es que si yo pongo Sombra así Pues no se me va a mirar Voy a poner también Máscara de pestañas Aquí Chicas Oh my god Tengo mucho miedo Porque Si ustedes me conocen Saben que yo no estoy Impuesta a maquillarme De esta manera Y me refiero A que Me hago la parte de abajo No me he puesto nada No me he puesto nada De base de maquillaje Nada de corrector Nada de nada Y me da miedo Me da una cosa Que Ay no sé si me va a quedar Pero bueno Ustedes ya van a ver Si me queda o no me queda Chicas Voy a aplicar La pestaña Ay no sé No sé ni cómo Ponerla Para que se mire Como más O sea la quiero poner Bien paradita Para que se mire Más tupida Que salga Más de mi ojo Si está súper Delgadita Esta cosa Demasiado 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 Mira Ahí está Como la miran ustedes Es demasiado Chiquita O sea casi Ni se nota Esto Para un maquillaje Como el que yo traigo Definitivamente Esta no es La pestaña Correcta Si alguna vez Ustedes van Con un maquillista A menos que sean Ustedes Los que pidan Una pestaña Así Ok Pero jamás Dejen que les pongan Una pestaña Tan sin embargo O sea que no se les va a notar Nada Mira esto No se ve Nada Voy a poner Plebes Máscara de pestaña Para ver si podemos Engrosarlo Un poco más O sea que se mire La pestaña Jamás Yo jamás Hago esto Jamás le pongo Máscara de pestañas A mis pestañas Así postizas Porque luego Las echan a perder Se echan a perder Más luego No duran tanto O sea Siento como que No me queda de otra Más que Ay no que feas Que feo se mira esto Plebes Eso es a lo más Que puedo llegar Con estas pestañas Plebes A lo más Chicas Voy a hacer Mi cara Solamente que Olvidé que no había puesto Nada De hidratación Así que Voy a ponerla Para ya ponerme Mi base De maquillaje Ay que rara Me envío ¿Verdad? Chicas estoy aplicando Mi base Estoy utilizando La CC Cream De Elf Que oh my god Es de mis favoritas Ustedes lo saben Me ven utilizándola siempre Es la 330 Medium Les voy a dejar Todos los links En cajita de información Voy a aplicar el corrector Chicas con la Brochita que venía ahí Está super padre Esta brochita Pero aquí Es donde les digo Que oh my god Siento medio Medio extraño El asunto Porque no estoy impuesta Yo a hacer mis looks De esta manera Así que Deseanme suerte Las esponjitas Están duras Plebes Están duras Y eso que ya La mojé O sea Ya está húmeda Y no sé No me gusta Que esté tan dura Porque aparte De que batallo Para difuminarlo También se cansa Mucho la mano Plebes Ya apliqué Mi corrector Pero oh my god Ahora quiero aplicar El polvo translúcido No me acordaba Que siempre vienen Super mega sellados Y yo tengo unas uñas Ahí está Ya le quité Este Es que viene Este pegazoncito El cual cubre Para que no se ande Derramando el polvo Voy a poner un poco Aquí en la tapa Y Ay Dios mío santo Vamos a ver Que tal chicas A mí no todos los polvos Me caen Tengo así como que Mis polvos preferidos Porque de verdad Que casi la mayoría Son bien bien gruesos Y me acartonan Demasiado la piel No me gustan No me gustan Pero bueno Vamos a ver Que tal funciona este Voy a estar aplicando Aquí un poquito En la hojera A ver que tal Supuestamente Que este te va Que a rellenar Las líneas Te va a difuminar Un poco Como los poros abiertos Chicas Voy a ponerlos Contornos Y ay no sé Me estoy viendo Y de verdad Que no me gustan Estas pestañas Me siento Que feo Pero bueno Déjenme terminar El rostro Y ahorita voy Ok mis chicas ¿Qué les pareció? Ese fue el resultado Oh my god Este look No sé Me hace verme Como muy gótica No lo sé Chicas ¿Ustedes qué piensan? Les Oh my god Este look Como se los dije De verdad Me hace verme Como con No sé Muy gótica Como que No soy yo O sea Me estoy mirando Les espejo Y digo Santa María Madre de Dios Mira O sea Pelo corto Oscuro Tipo Blancanieves O sea Así partido El librito Aquí Los ojos La boca No sé No sé Chicas Pero bueno Cuéntenme ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parecieron Sus cajas de BoxyCharm? Déjenme les digo Algo chicas Miren Esta paleta La neta se me hace Que está un poquito cara Se me hace un poquito Sobrevalorada Ay es que ¿Cómo les puedo explicar? Al ser De Anastasia Beverly Hills Yo esperaba Una Una calidad Exactamente Como la que yo he probado De Anastasia Beverly Hills Y si les puedo asegurar Que esto es Muy 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 distinto O sea Esta La fórmula que se utiliza En esta paleta No es la misma fórmula Que utilizan En las otras paletas De ella No sé por qué Tiene un precio Bastante elevado O sea 60 dólares Estoy esperando Que me dé Una buena calidad Eso sí Creo que Si te puede servir Para principiantes O sea Imagínense Para principiantes Tiene una gama De colores Bien bien bonita Pero chicas Yo las tonalidades Que estuve utilizando Fueron muy difícil Pude hacerlas Trabajar más o menos Pero O sea Para una persona Que va empezando Esto de las técnicas Y así No sé Se les va a complicar Muchísimo Digo La paleta Le puedo sacar Jugo Pero ya sabiendo Si saben Como siendo Como un nivel Más alto Más arriba del intermedio No sé chicas A mí me gusta A mí me gusta Que las paletas Sean fáciles De trabajar Para que se puedan Adaptar A cualquier persona Cualquier tipo De conocimiento De maquillaje Que tengas Y siento que Esta no es una paleta Que se pueda adaptar Está padre Pero no está fácil Así de sencillo Y bueno chicas Me tuve que poner Otras pestañas Porque esas pestañas No doy ni tres pesos Por ellas Lo siento Anastasia Esas pestañas Ni con puro delineador Me las pongo Están bien feas Están bien feas I'm sorry Yo no puedo decir mentiras No me gustaron Para nada las pestañas Pero que tal el labial Chicas Estos labiales Son de los mejores Labiales que ustedes Pueden encontrar en el mercado Mira No se pega No se siente reseco No se siente duro No se siente pesado Y te dura muchísimo Tiene una pigmentación Increíble Los labiales de Anastasia Valen la pena Chicas Si ustedes están buscando Un labial indeleble Que no les lastime Los labios Que sea mate Que seque Y todo eso De verdad que Piensen en los labiales De Anastasia Valen Heels Porque son como un must Deben de tenerlo Al menos dos o tres En su kit de maquillaje Las esponjas Chicas Las esponjas Estaban duras Mira Aquí está Está bastante dura No se que onda Con las otras Las voy a seguir probando Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Instagram Facebook Y ya les contaré Pero en realidad Esta se siente demasiado dura Tal es el caso Que tuve que agarrar Otra Tuve que agarrar Otra de las mías Porque con esta de plano No puedo Es que mira Está dura Al aplastarla Se siente bien Bien, bien, bien dura Y eso A mí en lo personal No me gusta Si no te generan Ningún problema Bueno Úsalas Pero a mí en lo particular No me gusta El lápiz El lápiz Para las tacas Chicas Estuvo increíble Me encantó Mira Tiene una pigmentación Bien, bien bonita No le pide nada A ningún otro O sea Ya saben que me llegó Un lápiz de Anastasia No lo utilicé Ya lo he utilizado O sea Ya sé Cómo funciona Por eso es que quise utilizar El otro Y la verdad es que Este está increíble Tiene una pigmentación Que me encantó Pero bueno Chicas Ahí está Lo que venía En las cajitas De este mes de julio De Voxy Charm Cuéntenme Ustedes ya compran La de ustedes Si quieren adquirir Cualquiera de estas cajitas Les voy a dejar El link directo Para que vayan a comprarla Ustedes deciden Cual quieren Y nada Espero que les haya gustado Este video Yo sin nada Les quiero decirles Un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chao